El exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol fueron las causas de dos accidentes de tránsito que se presentaron esta madrugada en el sur de Cali. Vamos con nuestro periodista Carlos Aponte que tiene todos los detalles. Adelante y buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues miren, en la madrugada de este martes se reportaron dos accidentes de tránsito aquí en el sur de la capital del Valle. Uno de ellos ocurrió en la calle 16 entre carreras 80 y 83. Un vehículo de gama alta que venía con tres pasajeros perdió el control y se estrelló contra un poste arrancándolo de raíz. Dicen las autoridades que este accidente ocurrió al parecer por exceso de velocidad. El otro siniestro ocurrió muy cerca a la Sijín en la calle 36 en la autopista Simón Bolívar. Por allí otro vehículo perdió el control, se accidentó contra un poste y posteriormente fue a parar contra un bus de servicio público. El conductor de este vehículo, de acuerdo con las autoridades, estaba bajo los efectos del alcohol. El llamado de las autoridades en esta Semana Santa es para que la gente tenga precaución a la hora de tomar las vías y lógicamente no consuma bebidas embriagantes. Estamos recibiendo mucho reporte de incidentes debido a que la ciudad está sola. La verdad nos preocupa esta situación porque hemos evidenciado que cuando la ciudad está vacía se genera mucho lo que es la velocidad, no se conservan las distancias y desafortunadamente al tener una semana de reposo muchas personas consumen licor y por eso es la operatividad que por orden de nuestro señor Secretario de Movilidad es reforzar esto para garantizar la seguridad vial. Las autoridades de tránsito además han señalado que hasta la fecha se han realizado 113 comparendos a personas que han sido sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol. Además señalaron que desde hoy están en acuartelamiento de primer grado para el tema del plan Éxodo de Semana Santa ya que entre miércoles y jueves santo se espera que unos 100.000 vehículos salgan de la capital del Valle. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de Cali porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias por ver el video.